Con su permiso, presidente. Buen día, compañeras, compañeros. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 23 de marzo del 2022. El lunes 21 de marzo inició operaciones, una de las obras de infraestructura más importantes del siglo. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Complejo Civil y Militar que lo acompaña. Se construyó con la tecnología más avanzada y en tiempo récord, 886 días, sin corrupción y con la más alta calidad. La Torre de Control de Tráfico Aéreo es la más moderna de Latinoamérica. Se construyeron tres pistas de concreto de última generación, una militar y dos civiles de 4.5 kilómetros de longitud. Las segundas pistas comerciales más largas del mundo. La antigua pista militar se rehusará como una plataforma aislada. Esto para los que dicen que sólo se modernizó la vieja pista. En el AIFA, además de la terminal aérea que se construyó, la base aérea militar más grande y moderna de México. La terminal de helicópteros más grande de América Latina y otra para vuelos ejecutivos, además de una terminal de carga. Se edificaron dos museos, el del Mammut y el de la aviación militar. Además de que se exhibe el último tren presidencial y vagones históricos. Además, aviones civiles y militares dispuestos a lo largo del complejo. También se erigieron un centro de convenciones, un hotel, una unidad habitacional y las terminales del tren y del Mexibus. El AIFA está interconectado a dos autopistas y una carretera federal. Además del Mexibus, aún falta una conexión terrestre, el tren suburbano y otro sistema de Metrobus. Con la planta de ecogeneración de energía en el AIFA se generarán 5.000 millones de kilowatts por hora de energía limpia por mes. Lo cual reduce en un 24% las emisiones de CO2, el equivalente a sembrar 740 mil árboles. Esta magna obra nos enorgullece como mexicanos. Sin embargo, hay muchos que no creen o que son escépticos o de plano negacionistas. Se niegan a ver la realidad y se construyen su posverdad. Dicen, más bien, arman sus mentiras para justificar sus ataques al gobierno. Nada los saca de ahí, no reconocen nada. Así, en medios y redes se dio una campaña para desvalorizar y descalificar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso hubo quien llamó acarreados a quienes fueron a conocerlo y aplaudieron al presidente. Pero desde hace casi tres años han sido tantas las mentiras publicadas contra el AIFA que aquí les recordaremos algunas. Pero antes queremos mostrarles un video. Gracias. 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 Este es un recuento. Dicen que el aeropuerto tuvo sobrecostos y que no hay transparencia sobre los proveedores. Queremos decirles que el costo total del aeropuerto ronda los 74 mil millones de pesos, menos de lo programado al principio. Así podemos ver que no es verdad que haya sobrecostos por la obra ni dispendios. El ejemplo de buenos manejos de la obra son los resultados de la fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Sedena en el proyecto del AIFA. En la cuenta pública 2020, de 17 mil millones de pesos auditados, solo fue observado el 0.01%, es decir, 2 millones 300 mil pesos. Latinos publicó un reportaje titulado Empresas fantasma aterrizan en Santa Lucía, mismo en el que pretendía poner en duda las contrataciones hechas por Sedena en la construcción del AIFA. Las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se hicieron con estricto apego a la normatividad y se conformó un padrón de proveedores. Sedena consultó en las plataformas del SAT, COFESE y Secretaría de la Función Pública. Asimismo, verificó que no se encuentren sancionados y o inhabilitadas las empresas contratadas. La construcción del AIFA fue constantemente auditada por la Auditoría Superior de la Federación y hasta la fecha han sido mínimas las observaciones al respecto. Tenemos otra, que la Torre de Control está inclinada. Falso. Ustedes recordarán que hasta le llamaron la Torre de Pisa Mexicana. La imagen que circuló en medio de la Torre de Control inclinada fue manipulada. No corresponde con la realidad de la Torre de Control de Tráfico Aéreo del AIFA, cuya cimentación y estructura de acero del fuste vertical permite monitorear las estructuras. Esta Torre de Control es la más moderna de América Latina. Tenemos otra, el tren simulador falso. Cuando el presidente y una comitiva recorrió el tramo de ocho kilómetros de ferrocarril construido por Sedena para acceder al aeropuerto Felipe Ángeles, se inventó el hecho de que era un montaje filmado en un estudio de cine. Esto fue fácilmente probado como falso, pero aquí vemos que el difusor de esta noticia falsa fue nada más y nada menos que el expresidente Felipe Calderón. Siguiente, por favor. Escasos vuelos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones con 20 vuelos y 2 mil pasajeros. Por lo que dice la oposición es falso. Al final del año se espera completar 2.4 millones de usuarios. En 2023 se espera atender unos 5 millones de pasajeros. Los mismos que antes decían que no estaría a tiempo el aeropuerto, ahora dicen que no aumentarán los vuelos. Así la oposición. La siguiente, por favor. Que no se construyeron nuevas pistas, que solo remozó la vieja pista de la base militar. Otra falsedad. Muchos comentaristas han dicho que no hay tal nuevo aeropuerto, que no se construyeron nuevas pistas. Pero les decimos, se construyeron tres pistas de concreto, una militar y dos civiles de 4.5 kilómetros de longitud. La antigua pista militar se rehusará como una plataforma aislada. Aquí las podemos ver, las tres pistas. Y es que están muy enojados porque la obra sí se realizó, con el apoyo y respaldo del pueblo. Pero no entienden que los tiempos cambiaron, que ahora las y los ciudadanos no creen todo lo que leen. Ahora se informan, comparan opiniones y se crean un criterio. La siguiente, por favor. Esta es la verdad bastante lamentable. Revelan clasismo y racismo por entrega del AIFA. A partir de fotos y videos publicados en redes sociales sobre una mujer vendiendo tlayudas durante el evento de entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se destapó una ola de clasismo y racismo, lo cual se hizo a tendencia en las redes sociales. Y es que insistimos, a falta de argumentos, cualquier cosa es buena para la oposición para mentir, criticar y mostrarse de cuerpo completo. Aquí vamos a ver los tweets. El primero dice, la base aérea de Shankla Lucía. Otra usuaria, no podía faltar las tlayudas en el AIFA. Me da tristeza que nunca vamos a ser un país de primer mundo. Somos la cultura del tianguis y la garnacha. Yo diría mucha honra. Javier Tello, no, no faltaban detallitos. Hablamos de cosas elementales como el agua de los baños. Un edificio público donde nadie pudo lavarse las manos. Instalaciones eléctricas fuera de norma. El solo ingreso de las tlayudas a la terminal ponen entendido la seguridad de la terminal. Bueno, primero sí había agua en los baños. Está documentado por youtubers, tiktokers. Y aquí me dicen, estoy viendo que me están diciendo que sí había agua en los baños. Y bueno, el ingreso de las tlayudas a la terminal la señora estaba vendiendo afuera. La siguiente, por favor. La gente fue a conocer y celebrar el inicio de operaciones del AIFA. Con mala fe usaron una foto de 2019 para decir que fueron acarreados. En las noticias falsas que circularon en torno al AIFA se compartió una imagen de 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar acarreo en el acto de la celebración por la apertura del AIFA. Se posicionaron las palabras en redes sociales, Boeing y acarreados. Pero la foto es de 2019 y no corresponde al evento de este 21 de marzo de 2022. Y vemos, por ejemplo, aquí a Pedro Ferriz. Oiga, ¿hubo acarreados de la inauguración del AIFA? Imagínate festejar un aeródromo donde venden tlayudas entre los pasillos. Hay puestos informales, acarreados con torta y Boeing, instalaciones sin acabar, sin agua en los baños. Ya dijimos que eso no es cierto. Menos de media hora terminada y obra terminada y salir a decir que se cumplió. La 4T en imágenes. Bueno, vamos a pasar en este momento la siguiente. Ahí claramente se ve la nota de, sin embargo, que es del 1 de diciembre de 2019. Queremos agradecer a la iniciativa Infodemia por compartir su información para la realización de esta sección. Pero para terminar queremos mostrarles cómo se arma un montaje. Vamos a mostrarles que el 19 de marzo comenzó a circular en redes sociales un montaje, otro más, contra el hijo mayor del presidente López Obrador. Resulta que la señora Paola Migoya, ex candidata a la alcaldía de la ciudad de Puebla, subió una foto truqueada donde se aprecia, supuestamente, a José Ramón López Ventrán junto a una motocicleta Harley Davidson. Su idea era mostrar una vida de supuestos lujos. Lo curioso del caso es que el mismo José Ramón aclaró en Twitter que él no sabe manejar motocicleta. Los mismos usuarios compartieron las fotos originales que aquí vemos. Bueno, vemos aquí el lamentable tuit de Paola Migoya y el desmentido que hizo el periódico digital La Octava. La siguiente, por favor. Y pues vemos cómo los usuarios compartieron las fotos originales de cómo se dio el montaje. Y bueno, hasta aquí la sección, pero dejamos un video de cómo se construyeron las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido una de las mentiras más recurrentes esta semana. Y además les dejamos una recomendación. El documental de Epic Mania y Barra sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se estará transmitiendo en los canales de los medios públicos. También queremos decirles que ya lo han visto cuatro millones de personas. Y ojalá todas y todos tengan la oportunidad de verlo. Es un documental imperdible. Los dejamos con el video. Suscríbete y dale a los comentarios. Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! Tres, sí, activa la campanita! ¡Hasta los espectáculos! Serrata la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!